¡Wooow! Solo el video, ¿vale? Vamos a analizar el video Que tiene un montón de ballenas De las que vamos a hablar ¿Vale? Tendréis el link al video Completo abajo en la descripción Igual os lo paso entero Pero es que es demasiado largo Lo pensaré De cualquier modo Vamos a analizarlo del todo bien Eso y el resto de noticias Así que dicho eso Pasemos al video Blazing Boost Ya es patrocinador del canal Desde hace más de un año Y ofrece servicios de ayuda En Destiny 2 Para ayudaros con lo que sea Desde pruebas de Osiris Cámara de cristal maestro Grandes maestros Lo que sea Ahora además También tienen una web especial Para el 30 aniversario Y todo lo que se puede completar Y obtener Incluyendo el sello Los exóticos Todas las armas legendarias Y demás Cuentan con un 5 de 5 En Trustpilot Y más de 20.000 reviews positivas Y además Contamos con un código descuento Wild Como veis de fondo en pantalla Con el que os ahorraréis un dinerito Así que ¿A qué esperas? Si te interesa Tienes un link Abajo en la descripción Antes de pasar al análisis del B-Doc Aquí tenéis el nuevo arte De la temporada De los renacidos Del cual se ve realmente genial Está muy chulo Y por cierto Esto es el artefacto de temporada Y sí Se puede utilizar como un arma Hay gente que lo está dudando Pero hemos visto De hecho gameplay Cosa que analizaremos ahora Cuando pasemos al B-Doc Pero sí Es realmente increíble Este nuevo arma Porque es que es un nuevo arma Completamente También tenemos Las nuevas armaduras Con los diseños Se podría decir Vale Porque hemos visto Otras armaduras Estos vendrían a ser Los diseños finales Cuando ya completas el pase Y se ve genial Tenemos algunas armas También esto debe ser Zona muerte europea Igual que vemos En la actividad de temporada Lo que creemos Que es la actividad de temporada Como os digo Ahora pasamos al análisis del B-Doc Y os digo Dónde creemos que están aquí Y sí Está realmente guapo Un poco más que decir ahora mismo Ahora de fondo en pantalla Estáis viendo el puente Que se ha terminado De formar esta semana O sea Realmente Si ha ocurrido algo Vale Pero no O sea Aún así voy a borrar mi titán Vale Una promesa es una promesa Esperamos el exorcismo Y no ha sido así De cualquier modo Sí Este es el puente Que se ha estado formando Desde agosto O sea Sí Prácticamente medio año Formándose este puente Y ya se ha formado por completo Aún no podemos hacer nada Vale Esperamos una actualización Y pues eso Si no ha sido esta semana Podría llegar a ser el viernes O algún otro día Pero personalmente Ya Se espera que sea el próximo martes Ahora antes de pasar al análisis Os voy a dejar verlo por completo Por si no os lo habéis visto Vale Os recomiendo verlo Y ahora Pasad a los detalles Porque hay mucho que analizar Así que dicho eso Os dejo disfrutarlo Ahí lo tenéis Peggy 16 I know what you're wondering What is true And what is false The Witch Queen Is an unsettling mystery Our biggest foal Sabathun Has our grandest tool The light The pain off narrative threads That we planted Way back in Destiny 1 I'm here to protect humanity How do we stop this? The stakes in the universe Are rising And it's the greatest challenge That we've ever faced We're shedding that dogma Of light equals good Darkness equals bad We're really entering the mists And trying to discern What's in front of us And what's lurking Just underneath the surface What is your truth now? There are a lot of bombshells In the Witch Queen narrative And that's just scratching The surface Of what we're going to get Into this year Witch Queen And Season of the Risen Is chapter one And the beginning of the end For the light and darkness saga We're really, really getting To the core Of what it means To be a Guardian We are looking at And asking big questions About the light And darkness We have a big bad That we've been anticipating For a really long time Coming back In the form of Sabathun Sabathun's had a hand In most of the major conflicts That we've been involved with We've heard about Sabathun For years And just bits and pieces And then like You see it slowly building Over seasons Until we come to this Huge critical point Sabathun's no longer Just someone you hear about She's not just Interfering in little ways She's now ready To take center stage Sight One, two, three Sabathun, she's Larger than life We wanted to make her Feel imposing And very regal And dancing through motion In some way Light offers us A fresh start She's very manipulative She is very ethereal But she also has Like that creepiness To her as well She promised she'd help us out With this pyramidship problem That's coming our way But the reality of the situation is Sabathun is only on Sabathun's side We've outlived our purpose And it is to Sabathun's benefit To wipe us off that chessboard She's lived among us She has played us for fools She knows us inside and out And she's been a step ahead of us Like the whole way So how do you beat someone like that It isn't too late You can still be forgiven Be careful I'll hold you to it In order to beat Sabathun You need to understand Sabathun Her throne world is a manifestation Of Sabathun's own personality Which is in Witch Queen Going through a transformation Through the light She has these areas That she's kind of trying to shun And push away For the old hive areas It's much more atmospheric It's very dense It's very claustrophobic It's spooky Then when you make your way Into the lucent hive area It's a lot more open And broad It's definitely brighter It's definitely more lively We want people to look at it Like an impressionist painting Something that's very pretty From far away But as you get closer It's not really what it seems It's very unsettling You're looking at shapes You're looking at These things within the world And you're not entirely sure What they are And you have to get close And you have to investigate What's really going to be Exciting for players Is that they're going to get To play that part of Psychic detective Trying to solve The many mysteries Of the throne world Witch Queen campaign I think is probably The most ambitious campaign We've made in a very long time We're building the Definitively Destiny campaign So leaning into the journey You can find in exotic missions Or the mechanics You might find in a dungeon You have to kind of Think your way through You have to figure out Like hey What do I need to do next In order to get to the end of this We've got Savathun right The queen of lies So this campaign Is full of surprises Savathun has all these abilities And you've got to make sure That all of the abilities Of the bosses Would be something worthy of her And as I kept thinking about this You know I felt like I was really Becoming Savathun We've also added The legendary difficulty Which is called Become legend It's not for the faint of heart It's going to be loaded With these moments That are going to be Frustrating Almost like teeth gnashing But when you get through Those encounters You're going to feel Like really accomplished Double rewards As people who have worked On raids and dungeons before Being able to broaden That experience For any kind of player Who comes in Is really important If the witch queen Is the psychic detective Fantasy and journey Then season of the risen Is that same detective Throwing on their flak jacket And defending earth From the hive guardians And the lucent hive And Savathun herself When Savathun shows up On our doorstep With the light The first person To lend us help Is Kydle You want us to hit them I need us to hit them She's got this light Suppressing technology That the cabal were using In season of the chosen And now she's going to help us Use that against The lucent hive When you're working With Kyatol She has a different approach It's not about Asking questions It's about getting in there And extracting We don't really understand What happened when Savathun Actually was able To take the light And so the campaign In season of the risen In many ways Is about that story Guardians Need to stop Savathun's advance Beyond the throne world And Savathun poses An existential threat To everyone Because she basically Has an undead army In fighting the lucent brood This isn't our first time In the game Fighting other lightbearers But it is the first time That we'll be facing Other lightbearers That have much more Relentless motives When you look at these Hive guardians And when they do Their abilities You immediately Make that connection Like Oh They are using My powers Against me As soon as we see The knight Pop it super And it has Two shields You immediately Are like Oh yeah I see that connection And then it's like And then you're like It hits you with those things And then you're dead And it's just An amazing experience The guardians themselves Kind of feel like The fire team That you're fighting against You've got every class Represented The acolyte When that character casts Does very similar things Like the player Like the arc wizard The sparks go out It's ready to go If you're not smart about it If you're not paying attention You are essentially Going to have to play That fight over again If you're successful In taking down One of these hive units That are wielding the light You actually have to go up And kill their ghosts That was like One of my favorite things That we were able to do In this game Is just that moment Where you crush the ghost It's kind of this Moral dilemma A ghost is your companion And now suddenly You have one in your hand And you're about to crush it The first time this happens You're like looking at your hand Like I can't believe What I've just done Am I doing this? Should I be doing this? I have a ghost Yeah exactly What is this going on? Sabathun and Herlucine Brood Are the most dangerous enemies We've faced so far And so we're going to need Better more powerful weapons And tools To fight against that threat We did a bunch of work Early on Looking at various Different types of weapons We could add to the sandbox We wanted to introduce A special weapon archetype That was effective More at a middle range But also had these Kind of additional roles Associated with it The glaive Is a projectile weapon And it is a shield And it's a melee weapon We wanted to keep that experience In first person It has an immediacy That you don't really get When you're using a sword Because the camera Is so much further back Because this is also A projectile weapon With a slower moving projectile The onus of skill On aiming these weapons Is about leading And compensating For the speed of the projectile And anticipating that If you're in a really difficult encounter And one of your teammates Dies somewhere out in the open Where you normally Wouldn't be able to get to them You can bring that shield up And actually get the revive And then fall back Glaives originate with Savathun trying to steal An extremely powerful weapon For her own use And players will use The weapon crafting recipes That they find throughout the campaign In order to reconstruct this incredibly powerful And incredibly ancient weapon When you put together your glaive In the campaign You just get a taste That that's what you want to do For the rest of the weapons That you get Weapon crafting Let's you target a specific role And go and build that And you know how long It's going to take you to get there And you get exactly The thing that you want I really want to see What people do with it And like the feedback That we're going to get And people sharing All of the things That they're doing With that new system You're creating your guardian And you want to be able To shape your guardian Into what you want them to be And this gives us A great opportunity To continue to do that This is a really big season For weapons in particular We've got eight brand new exotics The Osteostrieger Exotic submachine gun This is something Which guardians have made But it's modeled after Weapons of sorrow Like Thorn and Touch of Malice Fires swarms of tiny homing projectiles That land on a target And then explode In this poison burst We have an exotic machine gun Where the whole idea is Be the colossus You can launch a barrage Of up to 20 homing missiles It's a comical amount Of projectiles on the screen We're doing an exotic glaive For each class this time And the exotic perks Tying deeply into The mechanics of the classes I think they're going to be Really cool additions To build crafting We've got the usual suite Of raid weapons Destination, activity, seasonal I recounted it this morning I think it's above 50 new weapons You're going to have Two new exotic armor For each class Totaling six One stasis, one non-stasis The Titan Stasis Exotic Cast your barricade And instead of You know this Traveler's Light And the Rally Barricade You create a giant wall of ice Even though this thing is massive You still get all the benefits Of Rally Barricade Warlock Void Exotic We called them The Devouring Rift legs Because we wanted Empowering Rift To feel like it had a place In endgame content The way that Healing Rift does Empowering Rift doesn't heal you Well, what if it did? In Season 16 You're going to see A massive revamp To the Void subclass system Across all three classes This is a huge update And will allow players To build craft In ways that they've Never done before One of the things We wanted to do Is create a core set of verbs Like we did with Stasis Anyone can run suppressors now I think that's The pretty cool thing I'm going to be running Suppressor grenade We wanted you to feel Like you were The energy vampire Feel like you were The night stalker Feel like you were That protector That big sentinel titan So you're going to see Things like Bastion A new titan aspect Where you take Your big old sentinel shield Slam it into the ground And create this void barricade That's going to apply Overshield to you And your buddies My favorite aspect Is probably Child of the Old Gods As this warlock Controlling space and time I'm able to rip a hole Into another dimension And then pull out This little sentient black hole Whenever I target an enemy My little black hole buddy Is going to fly over there And start draining Their life force The Void 3.0 update Is really setting the stage For how we're thinking About updating the subclasses For the rest of the year We're going to extend This philosophy To solar And arc Solar Obviously is going to be About burning But there's this other component To solar And that's healing Arc Arc is all about changing It's all about lightning Direct attacks Quickness We're going to take The fantasies that you know And love today We're going to embellish them So what you'll see Is like all of the new abilities All the new actions you take Reinforce that to the core Pretty f***ing excited about it Witch Queen is very much The culmination of the last Six to seven years Of just destiny All together And really this is starting The road to the final showdown But things aren't necessarily Just dark and light anymore There's a lot more nuance In the game It's going to be A real fight Players have something That they're really going To be challenged by I can't wait for everyone To find out What's been going on With Savathun Like I'm excited You guardians are so clever Aren't you? From the drone world To the campaign To the customizable build crafting It all comes together To make destiny feel Really new and fresh We've got more destiny Coming this year Than any other year before It's one of the most Ambitious releases We've ever put together And the team is firing On all cylinders Tell me What do you think You're going to do To the end of the game To the end of the game To the end of the game Vamos a centrarnos En analizar lo importante Hay muchas áreas Que se podrían considerar De interés Y de hecho Hice un análisis De más de una hora Durante el directo Os dejaré el link Abajo en la descripción Lo podéis checar Lo vale Es el vídeo anterior Si no lo habéis visto todavía Ahora En esta sala en particular Se nos confirma Que varios personajes Siguen vivos Tenemos a Zabada Quien pensábamos Que iba a morir Parece que no se trata De Zabada Quien morirá Vemos a Saladin Vemos a Eris Y luego en otros shots Veréis que hay más guardianes Hablaremos un poco Sobre quién esperamos Que muera Teniendo en cuenta Los que descartamos Pero al margen de eso Aquí tenemos otro shot De la cinemática Que se ve muy Pero que muy bien Vale Y esta Esta isla No solamente es Es que hay mucho Que decir de esta isla Vale Para empezar La habéis visto en este shot Este es otro distinto Vale Como veis Tenemos los dioses gusanos Apareciendo Tenemos al menos tres Dioses gusanos Que aparecen de las aguas Y esta isla en particular Se trata de La isla de los muertos Esto es un cuadro O una pintura Como queráis llamarlo Que dibujó un pintor alemán Ahora no recuerdo el nombre exacto Pero os voy a mostrar la comparación De hecho la estaréis viendo de fondo en pantalla Vale Para que veáis a lo que me refiero O sea es exactamente igual Ya lo mencionamos hace unos días Y creo que ahora queda más que claro Que se trata de esta isla Porque en este shot en particular No es el mismo que vemos En el mundo trono de Sabazon Aunque de hecho se trata de esa isla Vale Aunque supongo que la representación En el mundo trono Pero es muy curioso Que se trate de esa O sea investigaré aún más el lore Que tiene que ver al lado Alrededor de ese cuadro El de la vida real A ver si podemos sacar más información De cualquier modo estamos a unos días Ya de salir de dudas Ahora que vemos las nuevas Sparrows Me recuerdan mucho a la Sparrow Jotun Vale Solo que no es la Sparrow Jotun Y por esa misma razón es No No me termina de gustar La verdad Para eso llevo la Sparrow Jotun Que mola más De cualquier modo Continuando con el análisis Aquí podemos ver Lo que vienen a ser Los remanentes De la anomalía O algo parecido Porque Marte estaba Envuelto por la anomalía De la oscuridad No sabemos exactamente Que ocurrió después de eso Pero esto podrían ser Algunos remanentes Al menos el efecto Que dejó ahí Aquí podemos ver La cinemática Que nos espera La próxima semana Ya suponemos En temporada de los perdidos En el que van a realizar El exorcismo Vemos varios shots De hecho Del momento en el que ocurre Como os digo Esta cinemática Esperamos ya verla La próxima semana Ya concluir Con los eventos De temporada de los perdidos Y también Pues experimentar Algún tipo de evento Que sirva de transición A año 5 Como os comento Siempre no significa Confirme nada Pero bueno Año tras año Ha habido eventos en vivo Y este siendo el momento Más esperado desde 2014 Pues Tendría que tener un momentito Para hacer de transición De cualquier modo Aquí vemos otro shot En el que está ocurriendo Lo del exorcismo Ahí está Y este de hecho Es el área De alineamiento Hasta donde Nos llevará el puente Este man por cierto Es el que graba Los movimientos de Sabathum O algo así parece Fue muy gracioso Verlo en el vídeo Aquí en este plano Vemos a otra serie De guardanas Vamos a Shax Vamos a Ana Bray Vamos a San 14 Vale Estos también podemos Descartarlos como posibles muertos Ahora Ana Bray Estaba trabajando En transferir La memoria de Rasputin A un cuerpo exo Posiblemente haya tenido éxito Si no supongo Que seguiría trabajando en ello O al menos Tengamos más información Respecto a sus avances Y eso es muy importante Rasputin es más que importante En la historia de Destiny Y su regreso Pues parece más Que llegará más pronto Que tarde O sea ya veremos Ya nos contarán Pero ahí tenemos a Ana Que es de las más importantes En relación a la historia De Rasputin ahora mismo En este plano Vemos esa especie de sol Lo hemos visto en un teaser Lo destaque hace unos días Igual os acordáis de ello Entonces podría ser un portal Que nos lleve de aquí A aquel lugar O quizás sirva para Otra serie de cosas Vale Haremos detectives En esa campaña Y temporada Así que Quién sabe Igual nos da algún tipo de habilidad Luego Esto es la pirámide Donde tomará lugar la incursión Y no solo quería destacarla Por eso Sino porque Está partida Debería estar partida O sea eso que veis Como rocas Pues debería ser Este donde se parte Y se supone Al menos muchos creemos Que puede ser la pirámide Que Marasov Parte con sus propias manos En el sueño de Sjur Vale Es una pequeña idea Y quiero decir Es que esperamos tantas cosas De este final En fin Al deseo número 15 Y si no me voy a alargar Con eso realmente Pero hay muchos planos Sobre por ejemplo Esto es de las plataformas Es un entorno Bastante distinto A lo que estamos acostumbrados A ser genial Nada más destacar eso Un momento Luego Pequeño detalle Si os fijáis Las paredes Tienen ojos Luego esto Esto parece una entrada Oculta O algo así De cualquier modo Se ve interesante Y estas Parecen ser las No sé si las naves De Sabathun Veréis que las naves De Sabathun Son distintas Y ellos son entornos Y por cierto No hace falta destacar No sé si igual Los lo habéis perdido Pero estas estatuas Nos guían Vale Nos indican Hacia donde ir Vale Así que es muy curioso Igual necesitas hacer algo Para que las estatuas Te indiquen el camino O a saber Pero es muy curioso Esto también es realmente curioso Pero no voy a sobreanalizar Cosas De las que aún no podemos Sacar conclusiones Ahora importante Esto es Marte Vale Que servirá de destinación Para continuar con nuestras Investigaciones Como os digo Haremos detectives En la reina bruja Y también en la nueva temporada Vale Y este será el lugar Donde reunamos esa información Parece Aló Pepe Silvia Si Básicamente Y pues eso Marte servirá más Que para la misión inicial Que suponíamos Así que bien por eso También es donde tomará lugar El enclave Vale Perdón El enclavera Creo que es el enclave Ahora pasaremos a ello Pero si Por cierto Polillas Las veremos en el gameplay Ahora Y forman parte De las mecánicas De las nuevas mecánicas Del juego Es un temita Que nos comentaron En la entrevista Pero que hemos podido ver Aquí mejor Y por cierto Aquí si os fijáis El Echicero está haciendo Como Ah de hecho Aquí no se muestra exactamente Luego veréis que El Echicero hace Una especie de gesto Y es entonces Cuando la estatua reacciona De ese modo Vale Lo cual es curioso Vale Pause Atentos a esto Vale Ahora veréis que aparece Una polilla de la nada Vale Y probablemente Se dirija a potenciar A otro ¿Veis esta? Aquí está Probablemente se dirija A potenciar A este enemigo Para hacerlo más poderoso Sabíamos que Esa es una de las cosas Que se pueden hacer O dirigirse a enemigos Y hacerlos más poderosos O explotarnos Y bueno Ya las hemos visto en el juego Esto es lo que os mencionaba Del Echicero haciendo un gesto Para que interactúe Con la estatua En cierto modo Estaría interesante Si cada clase tuviera Sus habilidades Pero bueno No creo que sirviera Para completar la campaña O quien sabe Luego Estos son puzles Que tomarán lugar Durante la campaña Lo cual es muy curioso O sea Esta será la mejor campaña Desde siempre Vale Y además contará Con una versión legendaria O sea Tendrá puzles La historia estará genial Vale Los entornos están perfectos Y poco me voy a decir O sea Parece que de verdad Va a ser la campaña De definitiva Hasta ahora Lógicamente Tenemos también Los guardianes colmena No es que nos hayan revelado Mucho más sobre ellos Vale Por ahora Pero Si o sea Tampoco voy a sobreanalizarlos Ya hemos comentado Varias cosas Ahora Esto si hay que analizarlo Esto es Marte Vale Y como veis Aquí tenemos El enclave De hecho Sabazon Si o sea Esto es Marte Donde tenemos el enclave Vale Que es donde forjaremos Las armas y demás Y esto es el mundo Trono de Sabazon Al menos parte De lo que podemos ver Esperamos que sea bastante Más grande Como veis Se puede subir por acá Subir por acá Y ya veremos Hasta donde se extiende Podemos leer ciertos nombres De áreas Tampoco es que podemos sacar Mucho de ellas Esto es gracioso No voy a llamar Bueno Aquí vemos Una aventura legendaria A destacar Aquí vemos que La campaña en dificultad legendaria Tiene la misma dificultad Bueno Si echáis atrás Veréis que es la misma Entonces lo que harán Básicamente es Que sea más difícil En general O sea El recomendado será el mismo Pero se nos hará más difícil Y como veis Podremos empezar a jugarla Nada más Comenzar la campaña Esta nueva imagen Se ve genial El arte Para la campaña En dificultad legendaria Ser genial Aquí podéis ver Los distintos Nuevos modificadores ¿Vale? Que son lo que harán Esto más complicado Y se ve perfecto Tengo muchas ganas De jugarla en dificultad leyenda Algo a destacar Que nos comentaron En una entrevista Por cierto Es que se adaptará A la cantidad de guardianes Que estén jugando O sea Si estás jugando solo Habrán ciertos enemigos Si estás jugando con más gente Habrán más enemigos Esta aquí me parece Que es una de esas cosas Para saber dónde estás mirando Si no me equivoco No os confundáis mucho con ello Vamos aquí Algunas nuevas recompensas Que no llegan a coger Ah Por cierto Este número es curioso Si Si Esto es Versión alfa Esto es Un placeholder ¿Vale? No es la versión definitiva Definitivamente Aquí vemos como terminan Con un nuevo jefe repudiado Quizás sea un nuevo asalto Tal y como lo muestran ahí O sea De cualquier modo Aquí vemos las naves de Keitel Esto es la luna Esto es muy curioso Esto tiene que ver con la temporada ¿Vale? Así que ahora Digamos que estamos analizando la temporada Vemos la nueva armadura Nuevas armas de temporada Y parece que ocurrirá con la luna Este área No la hemos visto antes ¿Cierto? Es una área completamente nueva En la luna Esto también No voy a sobreanalizarlo Es muy curioso ¿Vale? Parece que tenemos una especie de portal Aquí no estoy seguro Varios cuencos de Sabazón ¿Vale? Y aquí tenemos las naves de Keitel Que nos ayudará en la temporada Y también varias de la colmena de Sabazón Suponemos que es Sabazón Entonces parece que habrán áreas Creadas a Adrede Para estas distintas destinaciones Tenemos la luna Luego veréis zona muerta europea Así que podemos imaginar algo parecido Quizás a campos de demostración Pero pues con otras mecánicas Suponemos Como os he dicho antes Keitel nos ayudará en la temporada Lo cual está genial Que le vuelvan a dar un rol en la historia Bueno ya es cuestión de que evolucionen las cosas O sea han dejado claro que esto ya es El comienzo del fin Por así decirlo ¿Vale? A partir de ahora las cosas van a ir escalando De cara a Eclipse Más de Eclipse la forma final Y luego ya pues a terminar la saga Ahora este también es un plano Que hay que analizar 100% Primero esto no sé qué es exactamente Tampoco lo voy a sobreanalizar ¿Vale? Hasta que lleguemos a... Por cierto Ahora sí quiero comentar Que desde aquí pare... Sí, esto debe ser la entrada al enclave ¿Vale? Así que bueno Ese es el área de Marte Donde está el enclave Y posiblemente también El lugar donde teníamos Lo de las investigaciones Esto no sé si es la cripta de piedra profunda O sea muy posiblemente lo es Porque sabemos que vamos a regresar Es muy importante Y 100% regresaremos Pero puede que no lo sea De cualquier modo Vemos a un psionico Que parece que está transfiriendo Su conciencia a un exo No sé si será un exo psionico ¿Qué onda con esto? Levantan muchas preguntas Para las cuales aún no tengo respuesta Aquí vemos como Dos psionicos Parecen estar empoderando O suprimiendo A este guardián Colmen No tengo ni idea Muy curioso todo Hay varios psionicos Que parecían estar con nosotros En el arte de Temporada de los renacidos Que visteis antes Parecía que estaban con nosotros Como aliados Así que quizás Son los psionicos Que están de nuestra parte Los de Keitel Podría ser Podría ser Ah, esto Esto es lo que quería Dejar claro Y es que lo que vais a ver ahora Es el nuevo arma No solo el nuevo arma Sino el nuevo artefacto de temporada La lanza ¿Vale? Hay gente que dudaba Si se podía usar Y aquí de hecho Podemos ver como se usa Esto no es la nueva subclase Esto es la lanza ¿Vale? El nuevo artefacto de temporada Como veis Se puede usar rollo Shatterdive ¿Vale? Golpeando a todos los enemigos así Y luego Lo puedes lanzar Y parece que pega bastante duro Se ve bastante OP Ahora mismo no podemos decir Mucho más Que eso Podemos confirmar Que es un arma que usaremos Aquí Esto también es otro shot De lo que creo Si no me equivoco Que es la nueva actividad de temporada Pero En lugar de la luna En la zona muerta europea ¿Veis? Eso que es similar A lo que hemos visto antes ¿Vale? Las estructuras de Shabazun A los distintos enemigos Shabazun Y se ve genial Me encanta como se ve este área Por cierto Es muy parecido al bosque muerto ¿Vale? Y ya sabéis que están tramando algo Con ese área Que aún no han lanzado Así que puede que eso sea A eso en lo que estaban trabajando Ojalá se puedan destruir los árboles ¿Vale? Los que visteis aquel vídeo Eso es a lo que me refiero Habrán árboles destruibles En algún momento En algún momento Y sí Eso es una razón Por la que estar hypeados O sea Siete años sin romper árboles Muchas de las cosas Que nos comentan Ya las habíamos analizado Pero esta por ejemplo Es una de las que Nos habían dicho en entrevistas Y demás Básicamente la habilidad De generar un escudo Con la aguja O sea Podríamos hacer de todo Con estas armas Se ven muy interesantes Y definitivamente Cambiarán el juego Para siempre Ahora aquí podéis ver El enclave ¿Vale? Donde podremos forjar las armas Podemos crear una nueva O modificar una existente Hablamos más al detalle Sobre esto El otro día En el esta semana En Bungee Que lo comentaron al detalle Pero Aquí podemos ver Distintos tipos de armas De entre ellas Las de la temporada Visteis antes Creo que era automático Si no me equivoco En este shot Lo pasan muy rápido Pero podéis llegar a ver ahí El automático De la temporada También el automático básico ¿Vale? Y como os digo No todas serán personalizables Al principio Pero eventualmente Quieren que todas lo sean De cualquier modo Al principio Tenemos las de temporada También este conjunto básico Se podría decir Las que son así blanquitas ¿Vale? Y también las de mazmorra E incursiones Deberían ser personalizables ¿Vale? Aquí tenemos Sí El francotirador De reina bruja Y el de la temporada Y bueno Las distintas armas Incluyendo también Las gujas Y por cierto Sí, aquí vemos Algunos de los materiales Que hay que gastar Importante Podremos ver Los números De los estados Antes podíamos ver Solo los estados Ahora podremos ver Los números Antes había que ir A una web Para hacer eso Y bueno No voy a sobreanalizarlo Todo como os digo Hay que sacar conclusiones Para ello Pero se ve Muy bien Este nuevo sistema Si puedes ver El pinche gusano En el arma Y es un detalle Que te cagas Puedes verlo también En primera persona Que tiene una explosión solar Y bueno Ya hemos hablado Dicho de los exóticos Así que no vamos A sobreanalizarlo Aquí podéis ver Cómo se termina De crear osteostriga Aquí tenemos La versión normal Blancas parece Y aquí ya la estamos Convirtiendo en exótico O sea No parece que vayamos A mejorarla más Pero parece que La forma en la que Completaremos el arma En la que la haremos Pues será a través Del sistema de craftio Lo cual es más original Está guay Si os fijáis Aquí tiene un Diseño distinto Puede ser un simple Ornamento O puede ser El ornamento De hecho que se craftea Porque nos dijeron Que habrán diseños Podríamos cambiar La cosmética del arma A través del sistema De crafteo Mejorando el arma Y usándola Lo cual es mejor Que comprándolo ¿Sabes? En plan Suena bien Hablando de eso Y mientras veis Este pedazo de arma Que lanza un montón De misiles Es una ametralladora Por cierto O sea Mirad Mirad El pinche misil Ahí Eso es increíble Mientras comento esto Hay unos mementos Que nos mencionaron Vale Que son como unos pequeños Detalles Otro pequeño detalle Cosmético Que solo se podrá Obtener jugando Y en plan De las primeras Pues si Alguien mencionó Que parecía un flan Esto Espérate Alguien mencionó Que el amparo del alba Que lanza con la aguja Parece un flan Fíjate en esto De hecho Si no es como Que tiene una mujer Aquí Me pregunto Si podrás colar Una granada Por aquí arriba Sería curioso Se ve muy interesante Vamos a ir atentos Aquí vemos Varias armas Vale De las que vendrán Varias remodeladas De año 1 Que nos dijeron También tenemos aquí El automático Que mencionábamos Antes de la temporada También el arco De la temporada Que se ve muy guapo La verdad Tenemos aquí El fusil de fusión De la temporada Gracias a las armas blancas Y bueno Hay un pequeño análisis Podéis pausarlo mejor Si queréis Aquí podemos ver Si no me equivoco Algún que otro fragmento Que no estaba Antes de Stasis Que al menos Deberían añadir Los que iban a ir En temporada 15 Y que los aplazaron Deberían añadir esos Y aquí tenemos Varias habilidades De la nueva subclase De vacío 3.0 Vale Os voy a decir Lo que hacen todas Exactamente Al menos las que nos han podido Mostrar por ahora Eco de Exchange Hace que las bajas finales De melee Te den energía de granada Lo cual está genial Me gusta esa habilidad Puedes fundir la callos Y ganar bastante energía Luego Este otro Hace que las granadas Que tengan efectos duraderos Las de vortex Las distintas Tengan una duración extendida Vale Así que está genial Las distintas granadas Duran más Luego tenemos Esta otra Que hace que las bajas finales Cuando estás rodeado por enemigos Te den energía de super Y ahora pasamos A los aspectos Que son lo que cambian Más las habilidades Este acelerante De caos Hace que al pulsar LB Al mantenerlo De hecho Sobrecargues tu granada Haciéndola más letal Y efectiva Vale La de vortex Aumenta el tamaño Y la duración La de voltios Que es la que manda Buscadores Pues aumenta O sea Añade otro buscador En lugar de dos Son tres Luego la que se dispersa Si no me equivoco Esto significa que Trackea a los enemigos Que están cercanos Supongo que Mejorará el trackeo Y quizás tengan más Pequeñas que se dividan Por ahí Y luego la magnética Lanza un blast De vacío De corto alcance Como una explosión De vacío De corto alcance Al explotar Supongo Así que se ve bien Y luego tenemos este otro Que hace que al lanzar La grieta Crees un alma de vacío Vale Estas almas de vacío Hacen que cuando dañes A cualquiera con tu arma El alma de vacío Vaya directamente A ese enemigo Y lo enganche Vale Y empiece a drenar Su energía Básicamente le va causando Daño con el tiempo Vale Mientras lo está drenando Tú ganas energía De granada Y melee Si tienes la grieta Que te cura O ganas salud Si tienes la grieta Que te da poder O sea si puedes usar La grieta de poder Que causa más daño Y curarte Mientras usas Esa habilidad También al derrotar Un enemigo Que está siendo drenado Por esta habilidad Consigues habilidad de clase O sea se ve genial Ese aspecto Hemos visto varias habilidades Y no quiero analizarlas Todas vale Porque es que ya se ven Bastante claras Esto si que quiero destacarlo Y es El Shatterdive Del cazador Que lo vuelve invisible A él Y a los que están A su alrededor Se ve muy útil Y la verdad Que bastante cheta En PvP Depende de como lo mires Ahora atentos A este plano Tenemos a Ikora Flipando con algo Algo que tiene en las manos Y estoy bastante seguro De que es un pinche gusano O sea Los que disparamos Con el arma ese Los que vemos por ahí Los gusanos de la colmena Pues es uno de ellos Si os fijáis Esto vendría a ser la cola Y esto vendría a ser Suponemos que la cabeza Es muy difícil verlo Pero por lo que ven Es la parte de la cola El tamaño y demás Pues eso parece Y es muy curioso La verdad Realmente curioso Podría tener que ver Quizás con la persona Que muera Sabemos que alguien Va a morir Importante Quizás algo parecía Un recuerdo Pero sí O sea Fijaos en eso Parece un pinche gusano De cualquier modo Es muy curioso Ahora En este momento En el que Deslumra Sabazón sale volando No sé si es toda La misma escena Pero podéis ver Este pedazo de efecto Sobre el cuenco leche Este que trae aquí El cuenco cereales Y esto O sea Es como La luz directa Quizás es el momento En el que está robando la luz La está trayendo No sé Es muy curioso Ese momento Y como os digo Estas cosillas Ya las Iremos Averiguando Próximamente Ya en un par de semanas Cuando saquen el DC Ahora lo que os voy a mostrar Es otra vez El artefacto de temporada La lanza Aquí la tenéis Y la está lanzando Está lanzando la lanza No sé Pero se ve genial O sea Es el primer artefacto Que podemos utilizar Como un arma Eso se ve muy Interesante Muy curioso Es como que al menos Se notará más parte del juego El artefacto En lugar de ser eso De lo que sacas mods Y poco más Ahora que vemos Otro área de Marte Vale Quizás esta sea algo más Parecida a una área Una área de patrulla Vimos que el enclave Se sitúa en Marte Y está en el mismo mundo trono Está todo en el mismo mapa Lo cual es curioso Vale Quizás no es tan grande Pero cabe la posibilidad De que sea más amplia La zona de patrulla Al menos jugaremos una misión Como mínimo Esto podrían tener que ver Con las instalaciones De Clovis Bray Vale Así que ahí está eso Recordad lo que os mencioné Sobre el detallito El ITMS Que hay que guardar Y quizás Quizás tenga algo que ver con eso De cualquier modo Rasputin también debería volver Vale Y tiene mucho que ver con Marte Así que con suerte Sabemos algo más sobre él Ana nos cuenta algo Y bueno Eso es un poco El análisis Hice un análisis De una hora Que ya es demasiado Si queréis sobreanalizar Las cosas En el directo anterior De cualquier modo En el directo anterior No destaquea muchos De los temas Que he terminado de analizar Aquí con vosotros Vale Así que bueno Si queréis más Checad el directo anterior Y atentos Porque pronto habrán Aún más vídeos Cuando suelten más cositas Dicho eso Bendiciones Espero que os haya gustado El vídeo Si os haya parecido interesante Comentadme abajo En los comentarios Cualquier cosa Que me haya podido pasar Por alto Vale Espero que os haya gustado Servido de ayuda Bendiciones Buen día Mejor semana Suscribidos Si no estáis Y decidle A vuestra madre Que la queréis que Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!